Le damos la bienvenida a su informativo noticiel.mx. Estará enterado usted en unos minutos de las mejores noticias en materia de seguridad, espectáculos y deportes, así como del ámbito nacional y local. Mi nombre es Sandra Ballesteros y lo invitamos a que se quede con nosotros. En el ámbito nacional, México y Estados Unidos logran acuerdos. No habrá aranceles a productos mexicanos. México desplegará la Guardia Nacional a partir del próximo lunes entre las medidas para reducir el flujo de migrantes indocumentados, mientras que Estados Unidos respaldará el Plan de Desarrollo para Centroamérica presentado por el gobierno mexicano y el cual da opciones de desarrollo a la gente en sus países de origen, informó el canciller Marcelo Ebrard luego de tres días de negociaciones al alcanzar un acuerdo con el cual no se aplicarán los aranceles a las importaciones mexicanas. El canciller enumeró una serie de medidas acordadas, entre ellas destacó el reforzamiento de la aplicación de la ley frente a la migración indocumentada, dar prioridad a la frontera sur, desmantelar las redes de tráfico y transporte de migrantes, así como mejorar el intercambio de información y la ejecución de acciones coordinadas. Detalló que en un plazo de 90 días se evaluará su efectividad y de ser necesario se tomarían medidas adicionales y para detallar su aplicación habrá una serie de discusiones técnicas. Aquí en Jalisco el gobierno lanza campaña de prevención en contra del dengue y otras enfermedades. El gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Salud arrancó la campaña de comunicación de riesgos contra el dengue, chikungunya y zika llamada dile no al mosquito. Esto de cara al próximo temporal de lluvias con el objetivo de intensificar las acciones de prevención y difundir entre la población las medidas para evitar estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. El secretario de salud en el estado, Fernando Petersen, explicó que el comportamiento de la enfermedad es cíclico, por lo que aproximadamente cada cinco años hay un repunte importante de casos, relacionado también con las condiciones del clima y el estado del tiempo. De ahí la importancia de prevenir. Las recomendaciones son lava, tapa, tira y voltea, es decir, realizar estas acciones con todo tipo de utensilios que se encuentren en el hogar. En materia de seguridad detienen a tres sujetos en la colonia Echeverría. Traían una subametralladora. Policías de Guadalajara detuvieron a tres hombres que circulaban en una camioneta y que tenían bajo su poder una subametralladora. Los hechos se dieron luego de que se reportara la presencia de una camioneta sospechosa en los cruces de Refugio González y Ramón Alcorta, hasta donde llegaron los elementos policíacos. Al percatarse de la presencia policíaca, los sujetos huyeron, por lo cual se registró una persecución, logrando la detención de los hombres a quienes se les decomisó el arma y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y también la Fiscalía del Estado detuvo a dos hombres acusados de extorsión. Dos sujetos que habrían extorsionado a una persona, a quienes detuvieron en flagrancia, fueron aprendidos por elementos de la Unidad de Investigación de Extorsiones de la Fiscalía del Estado. A ellos se les dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por seis meses y cinco meses de cierre de plazo para la investigación. Los hechos sucedieron el pasado 15 de mayo, cuando Gustavo N. y José Luis N. llegaron a la casa de la víctima, a quien amedrentaron y amenazaron, y éste les entregó 10 mil pesos en efectivo, así como una camioneta, para que lo dejaran en paz. A pesar de esto, los sujetos se llevaron a la fuerza al afectado, a quien le solicitaron más dinero, para después dejarlo en libertad, no sin antes volviéndolo a amenazar. En los deportes, la selección mexicana lista para enfrentar el amistoso con Ecuador de cara a la Copa de Oro. La selección mexicana se verá las caras con su similar de Ecuador este domingo, en lo que será su último partido de preparación antes de enfrentar la Copa Oro 2019. El tri viene de imponerse por marcador de 3-1 a su similar de Venezuela. En cambio, la selección ecuatoriana se prepara para su debut en la Copa América, misma que será el domingo 16 frente a Uruguay. Dicho encuentro se llevará a cabo a partir de las 18 horas en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, casa de los vaqueros de Dallas. Araceli Arámbula vuelve a encender las redes. Arámbula decidió consentir a sus seguidores de Instagram al subir una imagen de ella en lencería. En la fotografía se puede observar a la actriz en un cuarto a la luz de las velas, mirándose en un espejo mientras porta lencería color vino. Como era de esperarse, los piropos se hicieron notar casi de inmediato, y seguidores no dudaron en escribirle a la chule sobre su belleza. No era primera vez que Arámbula se hace viral en redes sociales, por presumir su trabajado cuerpo. Hace unos días subió un par de imágenes en las que se le veía sin sostén, las cuales también fueron muy comentadas y elogiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!